Dios le bendiga grandemente, soy el pastor Reinaldo Riaño, pastor del Ministerio Internacional Escol, patrocinadores de la cruzada de dos noches sobrenaturales que se llevarán a cabo en este lugar, el 23 y 24, estará predicando el pastor Juan Carlos Montes de Choloma, donde está cordialmente invitado y donde declaramos que Dios va a ser un milagro extraordinario. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y este es el mejor tiempo de Dios para Puerto Cortés, para tu familia, para tu vida, así que te esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga más.